¿Qué diferencias va a tener el ARSAT-2, si es que va a tener alguna o va a ser igual que el ARSAT-1? En términos de plataforma, o sea, la caja, el cubo que contiene el satélite es igual, es el mismo desarrollo, pero la parte del panel de comunicaciones, que es lo que da servicios, es distinta. Por eso ARSAT-1 tenía una sola antena de comunicaciones, por eso tiene una pisada, un dibujo en la tierra, una cobertura que es Argentina y países limítrofes exclusivamente. En el caso de ARSAT-2 tenemos tres antenas, entonces tenemos cobertura latinoamericana, tenemos cobertura en los Estados Unidos de Norteamérica y también tenemos dentro de Latinoamérica una cobertura en banda C se llama, que es una banda de frecuencias que se usa mucho para transporte de contenidos, porque tiene resistencia, tiene mejor cobertura en zonas húmedas donde hay mucha lluvia, entonces para temas más industriales se usa la banda C. ¿Y en la práctica qué aporta como servicio extra, además de mayor cobertura, digamos, qué es lo que piensan ustedes que les va a brindar? ¿La posibilidad de vender, por ejemplo, transmisiones a otros países? La Argentina tiene una condición particular que es cerca del 70% de los contenidos de la televisión de habla hispana se producen en la Argentina, canales como ESPN, Fox Sports, hay mucha generación de contenidos, esos programas se distribuyen en toda Latinoamérica, entonces la visión es un poco esa, que con un satélite diseñado, desarrollado, fabricado en la Argentina podamos también transportar esos contenidos en Latinoamérica. La otra condición es que la posición orbital, la 81 Oeste, que es a la que va ARSAT-2 tenemos autorización para tener cobertura hemisférica, en el caso de ARSAT-1 solo podemos trabajar en el sur, con lo cual también había un tema de cobertura de la posición para cubrir todo el hemisferio.